Monar, lo presenta el doctor Romero, del Hospital Universitario de Bogotá. Adelante. Buenos días. Ante todo, agradecer al comité organizador por la oportunidad de estar acá. Felicitar a la Cervey en sus 30 años de andadura, que espero que sean muchos más. Los objetivos de esta ponencia es recordar someramente los puntos más significativos de qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos los radiólogos intervencionistas en esta patología. Y de paso, introducir un poco y atraer a las nuevas generaciones a que se vinculen en este campo que es precioso, no solamente en el evento agudo, sino en la hipertensión pulmonar postembólica. Sabemos que la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar están estrechamente relacionadas no solamente en tiempo, sino en acontecimientos y riesgos. Empezaremos por el final. ¿Por qué lo hacemos? Primero, por el paciente. Segundo, porque podemos aportar muchísimo, podemos salvar vidas, podemos evitar consecuencias crónicas. Y tercero, porque hay revisiones en la literatura, como estas que están acá, tanto para la trombosis venosa profunda como para la embolia pulmonar, que están validando cada vez más estos tratamientos de manera que los podemos soportar. Recordemos los riesgos médico-legales. Si bien estamos haciendo cosas que salvan vidas, también tenemos que salvaguardar nuestra calidad de atención y nuestra seguridad legal. Existen hoy en día recomendaciones en las guías que avalan que nosotros podamos hacer estos procedimientos ya de manera reconocida. Antiguamente se remitía más que todo a la trombolisis sistémica, que no vamos a tocar, pero nosotros trabajaremos con trombolisis dirigida por catéter, sistemas de trombectomía, que hoy en día podemos utilizar en alguna población que ya está establecida. Las recomendaciones 24 y 25 del CHEST lo dejan claramente establecido. Igualmente hay metanálisis, incluso de este año, de publicaciones serias, en donde cada vez los resultados van siendo mejores y que nos avalan para que nosotros empecemos, quienes no lo están haciendo y los que ya lo estamos haciendo, vayamos consolidando esta actividad. ¿Qué hacemos nosotros en estas dos patologías? Trombolisis, que es, como hemos dicho, guiada por catéter o por sistemas de trombectomía y la aplicación de los filtros de vena cava inferior, que este último tema no lo tocaré. Son indicaciones que vienen ya de hace años, que están perfectamente consolidadas y que para el caso que nos ocupa, los vamos a utilizar, aparte de las indicaciones que ya todos hemos venido usando durante años, cuando vamos a manipular los trombos en el ejiliaco o en los miembros inferiores para evitar que ese trombo se desprenda en el evento de la trombolisis o la trombectomía y nos haga el TEP. ¿Cuál es la filosofía de nuestro tratamiento de la trombosis venosa profunda? Establecer la permeabilidad, preservar la competencia valvular y reducir la incidencia del síndrome postrevitico. Tenemos una indicación clara, que es la fragmancia celulia dolens, que es una entidad que conduce rápidamente a la amputación e incluso a la muerte del paciente. Esta es una indicación muy clara de los tratamientos que se ejecuta combinado y al paciente lo vamos a intervenir por dos abordajes, arterial y venoso. Yo no he visto ningún caso en mi vida, pero en la literatura se refiere y comentando con gente de gran experiencia, como por ejemplo el doctor Willy Castaneda, él dice que ha visto uno en su vida, pero lo debemos tener en cuenta. Hay otras indicaciones, como la trombosis subclavia, en el síndrome de Paget-Schwerer, la trombosis de los accesos de hemodiálisis debemos tenerla en cuenta, porque cuando se extiende es una entidad que es importante y en ocasiones cuando reparamos fístulas nos puede embolizar y casos puntuales que según la institución, vienen los de urgencias o viene el neumólogo o viene alguno de los compañeros, nos los presenta y acabamos consensuando que los vamos a hacer. Nosotros conocemos que las secuelas a largo plazo del TEP son de tipo cardiorespiratorio y no de síndrome posflevítico, esto es una diferencia con la entidad anterior. Entonces, lo que nosotros vamos a pretender en esta patología es acelerar la resolución de la embolia, restaurar el flujo rápidamente para evitar las complicaciones y los infartos, establecer una mejoría de hemodinámica pronta para este paciente, porque como veremos, nosotros no vamos a atender los que no son masivos, pero atenderemos los TEPs masivos y submasivos y conseguir que la presión sistólica en la arteria pulmonar baje de un nivel de 30. Entonces, lo que vamos a querer, como he dicho, es restablecer rápidamente la función ventricular derecha, disminuir la post-carna, que a su vez es uno de los temas que son importantes en la fisiopatología de esta entidad, conseguir disminuir la mortalidad temprana, sabemos que esto es eficaz, pero no conocemos los números respecto a la mortalidad a largo plazo. No hay nada comprobado que la podamos disminuir con nuestra actuación, eso deberá estudiarse. Y lógicamente, prevenir las secuelas crónicas en el TEP, como es la hipertensión pulmonar de origen posembólico. Esto es una entidad importante en la que debemos trabajar, que es altamente costosa, no solamente en las bajas laborales de los pacientes, en su limitación física, en su limitación para trabajar, sino los tratamientos. Recordemos que el hipoprostenol es un medicamento muy caro que hay que infundir. Entonces, si podemos prevenir todo esto, tenemos personas más activas socialmente, más activas laboralmente y menos limitadas para las labores. Esto es importante. El diagnóstico del TEP se basa en categorías clínicas, básicamente en la presencia o ausencia de disfunción del ventrículo derecho, soportado con estudios de imagen. El mejor método es la ecocardiografía, tenemos parámetros ya definidos y nos podemos soportar en el angiotac. También se tiene en cuenta la presión arterial sistémica. Y finalmente, no es un diagnóstico radiológico. No porque un radiólogo vea una enorme cantidad de trombo nos va a decir que este es masivo. Ese no es un diagnóstico de imagen. Recordemos eso. A veces llegan y nos muestran un TEP y dicen, ¿este TEP es masivo? No. Hay que correlacionarlo con la clínica y con los dos estudios. ¿Cuándo es un TEP masivo? Pues bueno, cuando un paciente tiene un shock, una disminución de la presión arterial sistémica por debajo del nivel de los 90 milímetros de mercurio. Algunos autores le agregan que esta situación tiene que prolongarse durante 15 minutos. Cuando se presenta disfunción ventricular derecha, en los estudios de imagen, especialmente la ecocardiografía, esto está perfectamente documentado, hay relación con los marcadores de función cardíaca y este es una entidad que tiene un pobre pronóstico y una alta mortalidad. Luego, el TEP submasivo ocurre cuando la presión arterial sistómica es mayor de 90 minutos, hay disfunción ventricular, podemos tener dilatación del ventrículo derecho y este es un estudio que tiene correlación de imagen también. Bien, el resto son los TEP no masivos en los que nosotros prácticamente nunca nos consultarán. Entonces, el evento crítico de la fisiopatología del TEP es la disfunción del ventrículo derecho y el fallo cardíaco. Nosotros sabemos que el TEP aumenta la presión en la arteria pulmonar y esta hipertensión es más severa en la medida en que la carga embólica es mayor y es más oclusiva. Entonces, se disminuye la perfusión pulmonar y la oxigenación. Bien, esta hipertensión pulmonar aguda es la causa de la dilatación del ventrículo derecho y de la falla de la función de bomba del ventrículo. Conduce a que ese ventrículo se dilate, se dilata la válvula, se dilata la arteria y entonces se vuelve un círculo en donde hay regurgitación y la función de bomba va disminuyendo progresivamente. Eso aumenta la posgarga, se disminuye la perfusión del miocardio y es lo que va a traer que ese paciente haga un infarto y fallezca. De ahí lo importante que es la actuación pronta y eficaz que debemos tener. Hay unos denominadores comunes en nuestro actuar y es siempre hacer. Hay que evaluarlo conjuntamente con las otras especialidades, no necesariamente es neumología, puede ser intensivos, puede ser críticos, puede ser urgencias. Hay que sopesar bien los riesgos y beneficios conjuntamente, porque además esto puede tener implicaciones legales, que es un tema que está en bogo hoy en día. Conocer bien la técnica, yo no dudo que quien se meta la sabrá, y suplir la demanda. Este suplir la demanda considero que es bastante importante entre los temas que se han tocado en los días anteriores. Si nosotros no lo hacemos, nadie va a esperar a que se haga solo ni nos van a esperar, se van a meter los demás. Si ustedes buscan en la literatura, ya hay artículos publicados por cardiólogos que ya lo están haciendo. Por tanto, tenemos que espabilar y tenemos que conservar nuestra actividad tratando de atender a la población. La trombolisis es un tema que ya ha sido publicado, lo conocemos, tiene sus indicaciones en otros campos y como las he mencionado ahora, tiene sus contraindicaciones que también son conocidas, por tanto no vamos a detenernos en esto. Y como sugerencia, debemos tener una sistemática más o menos de 10 puntos que están resumidos aquí, para que nosotros tengamos protocolizada la atención de estos pacientes. Para resaltar, podemos decir, debemos cruzar la lesión en todos los casos y en toda su extensión. Esto es lo que nos va a ayudar, como en cualquier otra trombolisis, a que el resultado sea mejor y el tratamiento sea más corto. Registrarlo bien, recoger los pacientes, hacer el seguimiento y también saber cuándo parar. Si somos temerarios, si usamos dosis excesivamente altas o prolongamos mucho en el tiempo estos tratamientos, podemos tener las complicaciones hemorrágicas que están descritas. Algunas sugerencias son siempre usar catéteres con múltiples agujeros laterales. Podemos usar dos catéteres al tiempo si el TEP es bilateral o usar un sistema triaxial que son introductores, catéter guía, catéter diagnóstico, multiperforado y microcatéter, en caso de que no tengamos los catéteres multiperforados que se conocen en el comercio como Mewissen, como Fontaine, los catéteres multiperforados que se ocluyen con una guía para infundir el trombolítico. Si nosotros no tenemos eso, este sistema triaxial es un muy buen elemento sustitutivo si no tenemos esto un jueves o ocurre un puente. Es un sistema que se puede dar fácilmente. Necesita necesariamente que por cada uno de los tres elementos perfundamos la misma dosis del trombolítico, por tanto, la dividiremos por tres, será diluido. Siempre hay que usar el bolus de trombolítico para embeber el trombo. Esto está establecido desde que lo comenzamos a usar hace años con la agroquinasa y usar sistemas de catéteres de agujeros laterales y dejando sólo un agujero proximal al comienzo del trombo. Si perfundimos todo el trombolítico antes del trombo, ese trombolítico se va a diluir, se forman unos vórtex hemodinámicamente que no van a ser eficaces. Entonces, tendremos tratamientos menos efectivos y mucho más prolongados. La trombolisis guiada con catéter, nosotros básicamente pues la agroquinasa es bastante conocida, la hemos usado durante años y hoy en día estamos usando el RTPA. Usamos bolos de entre 10 y 5 miligramos en cada campo pulmonar y en las piernas igualmente. La RTPA tiene la ventaja que tiene un metabolismo en donde la mitad de ese fármaco ya no está en sangre en cuatro minutos. Por tanto, podemos repetir estos bolos porque la dosis máxima que está recomendada en una hora a perfundir son 100 miligramos en otros territorios cuando se usa un infarto agudo de miocardio. En estos territorios no está establecida, entonces son dosis empíricas extrapoladas de los otros territorios. Por eso podemos usar esta dosis que estoy mencionando. La dosis máxima que yo he utilizado fue en un TEP bilateral, puse 25 miligramos en 40 minutos en una mujer de 18 años que les enseñaré a continuación. Bueno, no existen diferencias significativas o definitivas en cuanto a defectividad y complicaciones respecto a los tres elementos que les acabo de mostrar que son fármacos trombolíticos. Sin embargo, la estreptoquinase hoy en día es menos usada por las reacciones alérgicas y porque se ha documentado que tienen mayor incidencia de hemorragia. Como sugerencias, cuando vamos a perfundir estos catéteres debemos infundir con bombas mecánicas de presión, no con bombas de infusión comunes y corrientes porque pitarán con frecuencia si el paciente se mueve, si se acude el catéter. Entonces, esto nos facilita la vida. La heparina, según los protocolos institucionales, nosotros no usamos heparina conjuntamente con trombolíticos porque consideramos que esto incrementa las posibilidades de sangrado. Siempre tener mucho cuidado con la fijación del catéter y del introductor en la piel y en el muslo porque particularmente la mayoría de las veces estos accesos son los que utilizamos y los pacientes se mueven y a veces están intubados en la estubación se mueven más y esto puede traer lesiones y complicaciones para nosotros, monitoreo frecuente, la recuperación es en UCI siempre, reposo estricto, inmovilización, la sonda vesical es un detallito que deberíamos recordar que es bastante cómodo y que nos ayuda porque estos pacientes van a estar en el reposo absoluto, limitar las punciones, nada parenteral inyectado y menos punciones arteriales. ¿Cuándo vamos a suspender la perfusión? En el caso de la trombosis venosa profunda hacemos los controles que son cada 8 o 12 horas y vigilaremos el cambio morfológico, si la morfología es correcta y este paciente va mejor o desaparece el trombo, entonces nosotros podemos parar. En el caso del pulmón, si el paciente está controlado en AUVI y en espontáneo no con oxígeno, conseguimos saturaciones mayores del 95%, podríamos parar la infusión de trombolítico mientras hacemos el control angiográfico e iniciar en ese momento la descoagulación. Cuando conseguimos remoción del émbolo y restauración del flujo, cuando hay mejoría de la disnea, cuando mejoramos las presiones en la arteria pulmonar y conseguimos una presión sistólica pulmonar que está por debajo de 30 milímetros de mercurio y cuando aparecen complicaciones, lógicamente esto nos fuerza a que tengamos que detenernos. La trombectomía percutánea es una alternativa o un complemento cuando nosotros tenemos contraindicaciones para la trombolisis, cuando hay contraindicaciones para cirugía o a veces lo usamos como tratamiento coadyuvante. Existen diferentes mecanismos en el mercado, principalmente nosotros no aconsejamos el sistema reolítico, es un sistema muy hemolítico que libera potasio, tenemos que tener en cuenta el nivel de potasio del paciente y este hemólisis incluso puede generar un estado metabólico que conduce a la muerte de los pacientes. Los demás sistemas mecánicos son utilizables, no tienen mayor misterio, personalmente nosotros usamos los sistemas de aspiración, infundimos el trombo, hacemos el volus inicial, consideramos que con esto se reblandece, pasamos el sistema de aspiración, retiramos tanto como se puede y luego dejamos la perfusión, esto acorta las horas de perfusión. Debemos tener en cuenta que los sistemas mecánicos no remueven el trombo totalmente, se complementan casi siempre con agentes líticos porque esto no queda limpio del todo. Dos minutos le quedan. Vale, causan la desintegración del émbolo en múltiples fragmentos y pues básicamente tienen algunas ventajas como que convierten un trombo oclusivo en uno no oclusivo y mejoran la respuesta de los agentes líticos. La trombectomía por aspiración no es nueva, está descrita desde el año 69, este es el primer dispositivo, el doctor Greenfield era una copa enorme que se ponía por vía yugular o por vía femoral, este es el dispositivo, una foto como recupera el trombo y pues ya estaba estudiado. Veamos algunos ejemplos. Este es un hombre de 56 años que ingresó con un TEP, aquí vemos los defectos de llenamiento, esta es una escanografía en corte axial, vemos cómo el trombo ocupa la luz del vaso en un 50% y es oclusivo en este otro vaso. Este paciente en el corte coronal igualmente tiene los defectos de represión, acá hay una arteria que está completamente tapada, este es el inicio del tratamiento, lo que conseguíamos o pacificar distal, esto es al final de la primera sesión de embeberlo y este es el resultado final después de la perfusión de RTPA durante 48 horas. Esta es una estudiante de la universidad que se bajó de un taxi, iba a la biblioteca, tuvo un síncope y llegó, tenía un antecedente de apendicectomía en otra institución, hizo este trombo enorme que se veía, aquí vemos bien que la relación entre el ventrículo derecho y el izquierdo es superior a 0,9, aquí vemos de nuevo los defectos de llenamiento y tenía todo este compromiso múltiple y oclusivo en algunos vasos importantes, esta fue la primera serie que prácticamente no perfundía nada, esto es después de aplicar el bolus de RTPA, este es el primer control que hicimos a las 12 horas y ya empezaba ella a reperfundir, este es el último control en donde teníamos a las 48 horas una arteriografía pulmonar prácticamente normal, esta mujer hoy en día estudia, ya hizo un semestre de su carrera y va bastante bien, esta es una mujer de 42 años con trombosis aguda de la vena basílica, en la porción terminal cruzamos la lesión, perfundimos con RTPA y esta es la manera como ella quedó después de la perfusión y la manera como queda después de ser remodelada la lesión con un balón, un síndrome de May-Turner aquí está como se ve que estaba ocluido cruzamos la lesión y finalmente después del tratamiento y colocar un stent este es el resultado. Como conclusiones podemos decir que la trombolisis y la trombectomía son métodos vigentes, viables, seguros y eficaces en el tratamiento de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar posiblemente requieran ajustes de dosis de los líticos y en el bolus y estudio posterior porque si miramos la literatura no hay soporte lo estamos extrapolando tienen mayor efectividad en cuadros agudos que sean menores de dos semanas por la evolución y por la madurez del coágulo son terapias coadyuvantes que acortan el tiempo y mejoran el costo-beneficio y probablemente contribuyen a reducir los costos del manejo de las secuelas tardías tanto de la trombosis venosa profunda como del síndrome postflevítico y la hipertensión pulmonar de origen postembólico. Importante tener en cuenta que nosotros a veces no podemos saber si tenemos unos episodios de embolia anteriores solo vemos el escáner y vemos una oclusión pero si tenemos un vaso que ya estaba ocluido o medio no ocluido que estaba parcialmente ocluido con un trombo muy pequeño lo tendremos ocluido pasamos el sistema de trombectomía y cuando eso abre abre muy poco luego usamos el lítico y si el lítico no es eficaz esto era crónico tenemos una embolia sobre una embolia anterior muchas gracias muchas gracias si entonces las preguntas como